Mi Cristo, mi Rey, nadie es como Tú. Toda mi vida quiero ensalzar las maravillas de Tu amor. Mi pronto auxilio, mi Redentore, eres Tú. Todo mi sé, lo que yo soy, nunca se senti amor. Canta el Señor toda la creación, gloria y poder, majestad, sea Rey. Montes caerán y el mar unirán al soñar de Tu nombre. Cuando con gozo olvidar Tu nombre, por siempre yo te amaré y oiré. Incomparables promesas me da, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como Tú. Toda mi vida quiero ensalzar las maravillas de Tu amor. Mi pronto auxilio, mi Redentore, eres Tú. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca se senti amor. Toda, canta el Señor toda la creación, gloria y poder, majestad, sea Rey. Montes caerán y el mar unirán al soñar de Tu nombre. Cuando con gozo olvidar Tu nombre, por siempre yo te amaré y oiré. Incomparables promesas me da, Señor. Amén.